¿Vas a poner un abogado contra tu propia familia? Me quieren declarar loca, ¿no es verdad? ¿Cómo voy a querer declararte loca? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Seguro, eso es lo que decimos todos. En este momento, usted tiene todo en su contra. Lo único que podría estar a su favor es su firmeza para defenderse. ¿Por qué complica tanto las cosas el doctor Millán? La que va a estudiar esa documentación soy yo. Que es totalmente retardada. Debe ser la única persona en el mundo que no se dio cuenta. Yo creo que el pedido de obviar un último análisis es razonable. Obviamente, yo también. No perdamos más el tiempo. Discutamos. Los claveles rojos eran la flor favorita de mi padre. Y cuando nos felicitaba por algo, nos daba uno. Resistiré con serenidad, pero con todas mis fuerzas. Gracias. Gracias.